Todas las personas que van a consulta médica en el EVAIS de Villaligia tienen que tomar en cuenta que desde el próximo viernes 16 de febrero a las 3 de la tarde se tendrán que trasladar al edificio del Centro Integral de Salud ubicado frente al INSS en San Isidro del General. Este traslado se realiza por las remodelaciones que sufrirá el EVAIS en Villaligia. Vamos a hacer una remodelación que estaba pendiente desde el año pasado, es una remodelación mayor que vamos a hacerle al EVAIS de Villaligia y para poder hacer esta remodelación tenemos que trasladar la consulta a otra ubicación porque no podemos estar trabajando con la reubicación. Entonces vamos a pasarnos al Centro Integral de Salud que queda al frente del Instituto de Seguros en San Isidro del Centro. Un detalle a tomar en cuenta es que el área de farmacia sí continuará trabajando en las instalaciones del EVAIS en Villaligia. Lo que se traslada son las consultas médicas. El día jueves 15 va a estar cerrada la farmacia, ¿verdad? Porque la farmacia es la única que no se reubica. Nada más la pasamos del cubículo donde está farmacia a donde están en este momento trabajando los ATAPS en el mismo EVAIS de Villaligia. Pero para poder cambiar todos los medicamentos necesitamos cambiarnos en un día completo porque son muchos los medicamentos. Entonces el día jueves 15 va a estar cerrada la farmacia. Ya el viernes estaríamos trabajando normalmente. El viernes 16 de febrero vamos a cerrar de 7 a 3 de la tarde el EVAIS para poder hacer la reubicación de todo lo que es el mobiliario y los compañeros. Y a partir de las 3 de la tarde del mismo viernes 16 vamos a estar trabajando en el Centro Integral de Salud. Ya tendríamos la consulta normal. Nosotros estaríamos avisándole a las personas, llamándolas por teléfono ese día para que se ubiquen los que ya tienen consulta el día viernes. Los que tienen consulta después de las 3 de la tarde para indicarles exactamente el día. Y el día sábado ya trabajaríamos normal pero en el Centro Integral de Salud. Y el lunes iniciaríamos igual ya horario normal pero en el Centro Integral de Salud. Este cambio regirá por varios meses mientras se completan las obras en ese EVAIS. Probablemente ya retornemos en el mes de agosto excepto que tengamos alguna situación particular pero esperamos que en el mes de agosto ya podamos retornar. Si podemos antes igual pues estaríamos informándole pero yo espero que más o menos en los días de agosto podríamos regresar. Se va a ampliar la farmacia, se va a ampliar la sala de espera, vamos a reubicar lo que es enfermería para hacer una sección un poco más integral del tema de enfermería. La bodega también vamos a aumentar un poquito lo que es de farmacia. Pero para poder ampliar todos estos espacios vamos a ampliar la parte de registros médicos. Entonces para poder ampliar estos espacios tenemos que utilizar otros espacios, botar algunas paredes y poderlas reubicar y por eso es prácticamente una remodelación total. La inversión en estas remodelaciones es de 200 millones de colones. Nosotros en la casa tiene varios presupuestos, tenemos el presupuesto nosotros de área de salud que normalmente es para mantenimiento y hay algunos proyectos especiales que nos permite pedir un poquito más del presupuesto para poder hacer remodelaciones. Por el momento este año tenemos como el proyecto más grande va a ser Villalige. En 2023 el EBAIS de Los Ángeles recibió una remodelación importante y ahora en 2024 es el turno de Villaligia.